Young social makers consiste en formar entre 20 y 30 jóvenes de entre 15 y 25 años y con preferencia a mujeres normalmente menos metidas en el tema tecnológico que vengan o bien de escuelas de diseño o bien de escuelas de fp y que van a aprender a hacer diseño industrial y llevarlo a la práctica con las con las máquinas que hay en un fabla pero con la peculiaridad de que los objetos que van a hacer como fin de máster o de curso van a ser objetos sociales van a ser una silla postural va a ser una silla de ruedas y va a ser un bipedestador en principio un fanlab es un sitio donde se puede juntar mucha gente provenientes de diferentes disciplinas a trabajar con una serie de máquinas producen de una parte objetos y de otra parte también producen formación y se extiende esa formación a otras personas interesadas en eso que se da a llamar la autofabricación nosotros nos dedicamos a desarrollar y transferir tecnologías para la discapacidad en un momento hemos detectado junto con los organismos que trabajan la discapacidad allí que había una un gran colectivo de personas con discapacidad que no accedían a las ayudas técnicas que necesitaban y entonces lo que resolvimos a partir de indagar cómo podríamos abordar esta problemática es seleccionar aquellos dispositivos aquellas tecnologías que eran más necesarias generar modelos propios y bastante similares a los que en el mercado y luego poner esta tecnología a disposición de diversos actores como una tecnología libre que sea de apropiación colectiva y que cualquiera pudiese tomar ese material y fabricarlo y replicarlo y ponerlo al servicio a las personas que lo precisan entonces a futuro me parece que va a ser interesante quizás tener el FabLab como un nodo central y luego intentar ir expandiendo esto a las distintas escuelas de formación profesional que son las que están luego en las comunidades insertas y las que pueden vincularse ya sea con la gente de rehabilitación o de las escuelas especiales que es donde están las personas con las necesidades y Gracias por ver el video.